Madre mía, madre, madre, madre mía, madre mía. Qué curiosa es la vida y qué extraña es. Un peruano triunfando en Moldavia. ¿Os hubierais imaginado que habría un peruano en Moldavia? Pues sí, lo hay. Ya os digo, está triunfando. ¿Quieres saber quién es? Pues antes de empezar el vídeo, suscríbete, dale like y comparte. Y tengo que decir una cosa. Si este peruano me contacta o puedo llegar a contactar con él, gracias a vosotros porque me tenéis que ayudar con eso, me comprometo a irme a Moldavia, a estar con él, grabar cómo es un día con él y qué hace él en Moldavia. Dicho esto, va para allá. Es curioso, actualmente está de moda Gustavo Dulanto, el cual es un chico con nacionalidad peruana y también italiana que nació el 9 de mayo de 1995. Actualmente tiene 26 años. Son los dos años más mayor que yo. Es defensa central, como yo era también, pero él hace 1'94 y yo hacía 1'84. Ahí está la diferencia. Actualmente está jugando en el Sheriff de Tiraspol, el cual hace unas semanas se clasificó para la Champions. Y bueno, y tanto que se han clasificado para la Champions, que está en el grupo del Real Madrid, y ayer el Sheriff ganó en el Bernabéu al Real Madrid. Actualmente están como líderes del grupo cuando, sobre todo, dijeron que, pues bueno, no iban a pasar ni a ganar nada. Pues pum, ganan al Real Madrid en casa. Nada mal. Vamos a hablar un poco de la vida de Gustavo. ¿Quién es Gustavo? ¿Dónde ha estado? ¿Qué ha estado haciendo Gustavo durante todo este tiempo? Antes de que ahora se ponga de moda. Y bueno, ayer en un directo, uno de sus compañeros le dijo, Gareca, convócalo. Que eso también es cierto, hay que decirlo. ¿Por qué no lo convoca Gareca? Es un jugador que está de moda, es un jugador que está teniendo un rendimiento increíble. Está muy bien que, bueno, convoques a Zambrano, un grandísimo jugador, un veterano ya de la selección, pero... ¡Santa María! Lo siento, Santa María, pero... Gustavo Dulantos lo está haciendo mejor. ¿Ya tienes de tener unos errores atrás, Gareca? No sé. Ya os digo, esto es mi opinión. Dejádmelo en los comentarios que os parecía a vosotros. Pero bueno, dicho esto, ojalá lo convoquen. Creo que ya no se puede, porque ya han hecho la convocatoria hace poco. Pero ojalá lo convoquen en la siguiente. Pero vamos a hablar de su carrera. Vamos a hablar de dónde ha salido Gustavo Dulanto y qué ha hecho con su carrera deportiva a sus 26 años. ¡Vamos para allá! Gustavo Dulanto empieza en el 2000 en la Academia del Universitario. Nada mal, la verdad, empieza en un equipo top ya. Está varios años allí donde pasa, pues bueno, su... básicamente la Academia, ¿no? Todos sus años jugando allí y bueno, creciendo como futbolista. Del 2007 al 2009, Gustavo Dulanto se va a jugar a la Universidad de San Martín de Porres. El cual, pues bueno, está allí en los dos años en los cuales juega en la categoría inferior que son los juveniles. Nada mal. Es decir, siempre ha estado en la U hasta juveniles y luego ya se pasó en la época de juveniles a la Universidad de San Martín de Porras. De allí, pues bueno, se marcha Argentina. La verdad que eso es uno que... Yo que he estado viendo su carrera, he estado viendo de dónde ha salido y todo, me sorprende. Que de repente, ¡pap! se va al filial del Rosario Central. Que la verdad me sorprende bastante que haga ese cambio tan drástico de estar en las categorías inferiores de equipos de Perú, ¡pap! Directamente al filial del Rosario Central. Estuvo allí unos varios años y volvió a la U. Es decir, volvió al universitario. Pero, bueno, allí está una temporada en la cual en el 2015, exactamente el 1 de mayo de ese mismo año, hace por primera vez su debut en la primera división peruana. Nada mal. Y casi casi para su cumpleaños. Es decir, fue un regalo. Al año siguiente, en el 2016, ficha por la Universidad Técnica de Cajamarca. Nada mal. Sigue en Perú, sigue jugando en la Liga Peruana. Y, bueno, no le va nada mal. La verdad, no le va nada mal hasta el punto de que, pues bueno, hay equipos como el Melgar, la U nuevamente, y la Alianza, que lo quieren fichar. Pero, finalmente, acaba jugando en el Real Garcilaso, el cual, pues bueno, tenía la expectativa de jugar la Copa Libertadores. Y así acaba siendo. Y poco a poco, al seguir creciendo y demás, al pasar los dos años que se pasa en el Real Garcilaso, pues en 2019, Gustavo atraviesa el charco y se viene a Portugal. Exactamente, Alba Obista de Portugal. En el cual, pues bueno, ahí se pasa dos años y finalmente acaba, pues bueno, teniendo su debut y demás contra el Sporting de Praga. Nada mal. Y, finalmente, aquí viene lo extraño, o digamos así, lo más sorprendente, que finalmente, pues este año, en 2021, acaba fichando por el Sheriff de Tiraspol, el cual es un equipo de Moldavia. Allí, en el norte. En el norte de Europa. Mucho frío, por cierto, seguramente. Si él está viendo este vídeo, me podrá verificar que hace mucho frío. Igual no. El cual, pues bueno, el equipo hace las eliminatorias de la Champions, acaban ganando y finalmente se clasifican para la Champions y les toca un grupo que, la verdad, no es nada fácil. Sin ir más lejos, les toca el Real Madrid, les toca el Inter y les toca el Shakhtar Donest. Nada mal, ¿no? Los rivales que tiene el Sheriff en la Champions y ya os digo que todo el mundo decía de que no iban ni, bueno, ni hacer un gol. Pues básicamente ayer le ganó el Real Madrid y Gustavo Duranto es uno de los referentes del equipo ya que hizo un partidazo y fue uno de los principales protagonistas porque hizo un partidazo básicamente y finalmente, pues bueno, su equipo en el minuto 88 acaba metiendo un golazo también que, bueno, provoca de que actualmente el Sheriff sea el primero del grupo D de la Champions con cuatro puntos seguido por el Madrid por tres puntos. Después está el Inter con un punto y después el Shakhtar Donest con un punto. Por lo tanto, podemos decir que Gustavo Duranto está de moda y es un grandísimo jugador el cual, pues bueno, a sus 26 años ya empieza a sonar, ya os digo, para la selección peruana. y estaría bien que lo convocaran. Ya tendría que haber estado convocado, la verdad, pero bueno, como haría el de TikTok. Veremos y esperemos que así sea. Y ahora a continuación os subiré otro vídeo hablando sobre Gustavo Duranto y sus mejores momentos. Y hasta aquí el vídeo explicando de quién es Gustavo Duranto, qué ha hecho en su carrera, en su vida, a sus 26 años. Y bueno, ya os digo, espero que os haya gustado un montón el vídeo. Pero ahora, después de este vídeo, al poco tiempo, vais a tener el vídeo de los highlights de los mejores momentos de la carrera de Gustavo Duranto. Me planto en Moldavia, chicos. Me planto en Moldavia y hacemos un vídeo juntos. ¡Oh! Ah, toma por culo, meado. Es que me recuerda a mí, os lo juro, tío, me recuerda a mí. Y yo no hago 1,94. Hace lo mismo que yo. Esos pases así. Chuta faltas. Yo tampoco no era un crack chutando faltas, pero las colocaba muy bien. Eso sí que es verdad. Después, los centros de cabeza, yo siempre subía todos los remates de córner. ¿De verdad? ¿Hace falta otra cosa? Ya os digo, alguno dirá, David, no sabes de fútbol. Bueno, sé bastante. He jugado varios años y he visto mucho fútbol. Este tío vale la pena y hay que traerlo ya con la selección. ¡Ya! Es CR7, además. Un central que mete goles de falta. Es espectacular este tío. Así que nada, os espero a todos allí y repito, si Gustavo Duranto acaba viendo este vídeo y me ayudáis a comunicarme con él, me comprometo directamente a irme a Moldavia para conocerlo y llevarme un día con él a ver qué hace en un día normal Gustavo Duranto allí en Moldavia. ¿Qué hace un peruano allí? Pasar frío seguro, pero yo os digo, si queréis que suceda, si queréis verme en Moldavia junto a Gustavo Duranto, lo único que tenemos que hacer es apoyar y ayudarme a comunicarme, ¿vale chicos? Os espero a todos. Dicho esto, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya gustado. Bueno, ya sabéis que a mí me encanta el fútbol, de vez en cuando postraré más vídeos así y dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo de los highlights. ¡Adiós! ¡Adiós!